durante décadas los periodistas de eeuu y los que desde aquí seguimos las elecciones hemos hablado siempre mucho de ohio como el estado profeta aquel que gana ohio gana las elecciones presidenciales porque pues porque desde 1964 ha sido así pero últimamente posiblemente hayan escuchado menos decir estas cosas porque porque en 2020 ganó trump en ohio y perdió las elecciones no sucedía desde que richard nixon hizo lo propio ganar en ohio y perder las presidenciales pero no el nixon que terminó siendo presidente el nixon que se enfrentó a kennedy en 1960 anda que no ha llovido pero por qué ha pasado esto porque de repente trump gana en ohio y luego aunque luego pierda pues es porque se ha producido un cambio bastante notable en este estado para intentarlo ojo ha sido siempre en los estados en eeuu se suelen diferenciar entre rojos y azules es decir republicanos y demócratas y luego los estados púrpura es decir mezcla de esos dos colores que son los estados bisagra ojo era uno de ellos pero tenía esa peculiaridad de que tendía a acertar el resultado de las elecciones presidenciales cosa que no podían decir otros estados en su situación porque pues es porque es un estado que tiene un poco de todo tiene mucha población rural tiene tres grandes ciudades digamos con un bus cincinnati y cleveland que son ciudades pero no son ciudades inmensas como chicago nueva york los ángeles etcétera tiene también una gran base obrera porque tiene mucha industria de hecho es en el tercer estado que más industria tienen todos eeuu después de california y texas y evidentemente un tamaño mucho menor en definitiva tenía un poco de todo y dado que lo que no tiene son universidades de élite la cultura política era bastante moderada pero qué ha sucedido pues que desde que trump está empezó en el partido republicano este ha empezado a ganar muchos votos pues tanto de minorías como de lo que siempre se ha llamado la clase obrera es decir los trabajadores industriales o los parados que se han quedado en el paro pero que eran trabajadores industriales eso que a que ha llevado pues a que ahora mismo en ohio todos los cargos electos que se eligen a nivel estatal pues son republicanos el gobernador el fiscal general el secretario de estado el auditor y el tesorero que sí que todo eso se elige por elecciones pero no sólo eso sino que además las dos cámaras legislativas el senado y la cámara tienen una mayoría republicana bastante amplia es decir ojalá ha pasado de ser un estado púrpura a ser un estado rojo bastante rojo de modo que ya obviamente no puede servir para predecir las elecciones pero por otro lado claro sólo han pasado unas elecciones desde entonces y no tenemos ningún candidato para que nos sirva de profeta de qué es lo que va a pasar en mitad del recuento no hay ningún estado que sepa si gana pepito pepito ganará las elecciones veremos a ver si dentro de diez años encontramos que en las últimas cuatro elecciones pues ha habido un estado en el que siempre se ha cumplido eso pero mientras tanto nos quedamos sin fiesta